Medalla de oro y de bronce para el Perú Cristian Pacheco ganó la maratón masculina en Santiago 2023 El atleta huancaino logró el primer lugar en la maratón masculina con un tiempo de 2 horas, 11 minutos y 14 segundos y consigue la primera presea dorada para el Perú en los Juegos Panamericano Santiago 2023